¡Viva! ¡Viva! Efectivamente. Es decir, es una comparación que desde luego le hace justicia. Daos cuenta de que Ronaldo nafero era un jugador que dentro del ataque se podía desempeñar prácticamente desde cualquier posición. Virado a la izquierda, virado a la derecha, jugando más centrado, prácticamente cualquier posición. En esta ocasión, Ronaldo era capaz de desempeñar un peligro que en pocos delanteros he visto yo, sinceramente. Y Mbappé le pasa un poco exactamente igual. El propio Mbappé lo confesaba el otro día en una entrevista diciendo que pocos jugadores han rendido tanto como él en las diferentes posiciones del ataque. Que viniendo desde derecha, desde izquierda o desde el propio centro. Y en este sentido, para mí, efectivamente, las características de ambos son similares. Tienen regate, tienen desborde, tienen velocidad, tienen arrancada explosiva. Que eso es probablemente lo mejor que puedan tener. Y sobre todo tienen gol, que es quizá lo más importante que se busca en un delantero. Pero además del gol, también tienen visión de juego, algo de creación, capacidad para asociarse, conexión con otros delanteros. Es decir, cosas que evidentemente les hacen estar quizá un paso por delante del resto. Incluso os diría que Mbappé puede tener esa característica de asociarse más con sus compañeros que Ronaldo. Porque Ronaldo era, además de un gran regateador, pues un finalizador de la hostia. O sea, era un cañonero espectacular. Y bueno, pues en este sentido, quizá hasta en eso puede estar un pelín por delante. Pero en cualquier caso, nos da igual porque ya con que se pareciera a Ronaldo, creo que sería suficientemente bueno. Lo único, pues que lógicamente esperamos que las lesiones le respeten bastante más que a Ronaldo y que la forma física también la guarde un poco mejor. Que más allá de eso, la verdad es que son jugadores elementalmente parecidos.